Bailer te produce Pensando siempre en ti Cada día me la paso así Yo no te puedo sacarte de mi mente, bebé Cuando yo te veo pasar Toda mi atención se ve en ti No lo puedo controlarlo Me gustas tanto Esto nunca me lo había pasado Pero de ti yo me he enamorado Y lo entiendo que esto no debe ser así, no Amor prohibido La razón por qué no puedo estar contigo Dime ahora cómo debo hacerlo Para sacarte de mi mente, ¿por qué no puedo? No, no, no Es imposible sacarte de mi mente Ya lo he intentado de mucha manera Pero tu presencia siempre está en mi mente, bebé Y dime qué, qué es lo que debo hacer Para olvidarme de este amor prohibido Que cada vez parece más obsesión Tú sabes muy bien Que yo me muero por ti Y tú sigues ilusionándome a mí Parece que hasta te gusta verme así Cómo le digo a mi corazón Que tú eres prohibida para mí Cómo le digo que tú ya tienes sueño Y sería un pecado estar contigo, bebé Cómo le digo a mi corazón Que tú eres prohibida para mí Cómo le digo que tú ya tienes sueño Y sería un pecado estar contigo, bebé Yeah, yeah, yeah Ser yo GT, baby Y dime qué, qué es lo que debo hacer Para olvidarme de este amor prohibido Que cada vez parece más obsesión Tú sabes muy bien Que yo me muero por ti Y tú sigues ilusionándome a mí Parece que hasta te gusta verme así Cómo le digo a mi corazón Que tú eres prohibida para mí Cómo le digo que tú ya tienes sueño Y sería un pecado estar contigo, bebé Yeah, yeah, yeah Sé yo GT, baby Yeah, yeah Me gustas tanto Esto nunca me lo había pasado Pero de ti yo me he enamorado Y lo entiendo que esto no debe ser así, no Amor prohibido La razón por qué no puedo estar contigo Dime ahora cómo debo hacerlo Para sacarte de mi mente Porque no puedo No, no, no Es imposible sacarte de mi mente Ya lo he intentado de mucha manera Pero tu presencia siempre está en mi mente, bebé Y dime qué, qué es lo que debo hacer Para olvidarme de este amor prohibido Que cada vez parece más obsesión Tú sabes muy bien Que yo me muero por ti Y tú sigues ilusionándome a mí Parece que hasta te gusta verme así Cómo le digo a mi corazón Que tú eres prohibida para mí Que tú eres prohibida para mí Cómo le digo que tú ya tienes sueño Y sería un pecado estar contigo, bebé Cómo le digo a mi corazón Que tú eres prohibida para mí Cómo le digo que tú ya tienes sueño Y sería un pecado estar contigo, bebé Yeah, yeah, yeah Cómo le digo a mi corazón Cómo le digo a mi corazón Baby, yeah, yeah I'll see you next time Abonne to you